En este caso sí, pidió conferencia y en castellano. Os cuento así brevemente en qué consiste el Sound Painting y cómo hemos trabajado en el taller y os dejo descubrir el resto con la presentación. El Sound Painting es un lenguaje de signos pluridisciplinar para componer el tiempo real. Entonces hay una persona que dirige el grupo que se llama Sound Painter. Como lo dicen, es americano o casi todos los nombres de signos y la nomenclatura están en inglés. Entonces hay una persona que se llama Sound Painting, que es la que dirige el grupo, que se sitúa de frente al grupo y utiliza esos signos para pedir material a los artistas. Es pluridisciplinar y se puede utilizar con música, danza, pintura, foto, cualquier arte o cualquier actividad que se pueda hacer en tiempo real. Cada signo tiene una significación diferente dependiendo de cada disciplina. Hay un buen número de signos que sirven para todas las disciplinas y después existen varios signos que son específicos de cada disciplina y que no quieren decir nada para las otras. El lenguaje que utiliza el Sound Painter sigue siempre una sintaxis bastante simple que es quién, qué y cuándo. Y a veces el cómo, pero ese es opcional. Entonces un ejemplo es de quién es todos, nota larga, ahora. Y con este tipo de sintaxis se va pidiendo material a los artistas. Por ejemplo, este signo de nota larga, para los músicos es una nota larga, una nota que da tendencia. Para los actores es quedarse bloqueados en una palabra, en el primer sonido de una palabra. Para los bailarines es un movimiento continuo. Para los pintores es un trazo. Para artistas plásticos que trabajen con materiales puede ser tirar un rollo de un papel, por ejemplo, y que quede el trazo de ese rollo en el suelo. Y también decir que el material que pide el Sound Painter puede ser muy concreto o puede ser algo muy general. Por ejemplo, yo podría pedir exactamente qué nota quiero que me den los músicos, qué tipo de ataque, pero también puedo dejarlo a elección de ellos. Pedir una nota larga y ellos van a darme la nota que quieran, la intensidad que quieran, el tipo de ataque que quieran. Entonces, hay tanto Sound Painting como Sound Painter. Dependiendo de la persona que dirija, puede hacer usos muy diferentes de lenguajes y la libertad que dejan los artistas puede variar dependiendo del Sound Painter. A mí personalmente me interesa más ese margen de libertad de los artistas. Lo que hemos trabajado en el taller, en un primer momento he explicado varios signos y hemos practicado todo el tiempo plástico. Hemos practicado las posibilidades que da cada signo, porque cada signo tiene miles de posibilidades. Y lo que a mí me interesa más, y lo que hemos trabajado en el taller, es ese intercambio que se establece entre Sound Painter y los artistas. De yo pido algo que más o menos sé lo que es, pero no sé exactamente lo que me van a dar. Y dependiendo de lo que me propongan ellos, yo voy a seguir construyendo con eso. Como expliqué antes, hay varios clenes, entonces puedo hacer a un grupo parar, a otro seguir, a dejar a un músico solo, después poner en relación a un actor con lo que está haciendo ese músico. Y las posibilidades son las teorías que enseñan. Otra cosa que quería comentar es que me interesó mucho también Sound Painter desde el punto de vista pedagógico. Y esa libertad que deja a los artistas de participar, de propuestas de material, permite un desarrollo de la creatividad muy diferente de lo que yo, por ejemplo, aprendí en el conservatorio, de la manera que yo aprendí música en el conservatorio. Y se dice siempre que en el Sound Painting el error no existe. Y se enseña que cuando alguien se equivoque, lo que entendemos por equivocarse normalmente, no es un error. Y cuando yo pido algo de una persona, por la razón que sea, porque estuviera despistada o porque se confundió, me envía otra cosa completamente diferente. Lo que se enseña es que siga con eso, aunque se dé cuenta después de que no era eso lo que yo estaba pidiendo. Porque eso puede ser muy interesante en la conversación y yo lo puedo utilizar para hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, mando para todo el mundo y veo a una persona despistada que sigue tocando. Ese efecto puede ser muy interesante y yo lo puedo utilizar para hacer componente. Entonces, esa apertura que me parece muy interesante y que es lo que intento explorar en el Sound Painting, es estar abiertos a lo que venga y aprovechar todo lo que venga. Y eso crea un ambiente de trabajo muy diferente de cuando se está diciendo que eso está mal, está equivocado. Y como se trabaja mucho con la improvisación, es muy importante crear ese ambiente para que cada artista se sienta libre de proponer diferentes propuestas. Y después también decir que se puede utilizar para cualquier estilo artístico. Puede ser lo que más he trabajado por una opción personal, es estilo contemporáneo, música contemporánea o arte contemporáneo en general. Pero se puede trabajar con cualquier estilo, se puede hacer música del periodo clásico, del periodo barroco, se puede hacer conjuntores de cualquier estilo, se puede hacer, repito otra vez, las posibilidades son infinitas. ¿Y qué predomina más? O sea, ¿la contemporánea o...? Porque de clásica no me estoy, yo casi de vídeo, por ejemplo. Esto casi todo de... Predomina más contemporáneo. Porque digamos que los signos básicos, lo primero que se aprende, el resultado, el primer resultado es... Se acerca más contemporáneo. Entonces, es lo que más he explorado. Porque este lenguaje se creó a finales de los años setenta y es relativamente nuevo. Porque... Bueno, se creó a finales de los setenta, pero se ha ido desarrollando y parece que Francia es uno de los países que más aumenten hay. Y es bastante reciente. Entonces, yo creo que cada vez hay mucho por explorar. Y lo que más he explorado es contemporáneo también. Creo que en el mundo de la historización, por ejemplo, las personas que están en ese mundo son más del mundo contemporáneo y es un poco por eso que se ha... Con el jazz, por ejemplo. Con el jazz... Con el jazz... En realidad, el origen del sound painting fue... El que lo inventó, que es Walter Thompson, que creó el lenguaje. Estaba dirigiendo una orquesta de Free Jazz en Nueva York. Y había un Free Jazz. Bueno, el jazz tiene mucha parte de la improvisación, pero siguiendo siempre unos acordes que están predefinidos. El Free Jazz es un poco más libre que esos. Es saltar a esos acordes predefinidos como que podían improvisar más libremente. Y él tenía una orquesta y en un momento ellos habían predefinido unas reglas. Tipo, cuando alguien haga un solo, el resto del grupo tiene que hacer no sé qué. Y entonces, cuando estaban en el concierto, alguien se saltó la regla y él estaba dirigiendo ese concierto y vio que se estaba descontrolando todo. Y lo que hizo fue hacer este signo, intuitivamente y así, y todos razonaron haciendo una notarada. Entonces, hizo algún otro signo, consiguió controlar un poco el concierto y después siguió desarrollando este lenguaje que funcionó así en un primer momento. Y después, o sea, el origen es musical, pero después le propusieron trabajar con bailarinas y empezó la idea de ampliar el lenguaje a otras disciplinas. Y hoy en día, pues hay unos 1200 signos, más o menos. Sigue evolucionando. Cada año hacen una reunión anual, un think tank, de sound painting, donde personas de todo el mundo que practica sound painting se reúnen una semana. A mí me invitaron la primera vez hace tres años. Y consiste esta semana en hablar sobre el lenguaje. Hay gente que lleva propuestas de nuevos signos que se han subido. Se habla de qué problemática da unos signos. Y la idea, bueno, es hacer evolucionar el lenguaje. Y después, Walter Thompson, que es el que creó el lenguaje, es el que da la última palabra y se valida los signos. Si trabaja en colaboración, pues más con otras personas, pero parece una verdad. Y por cierto, ¿os acordáis del modelo de Polva? ¿Os acordáis de las tres Cs? ¿Cuáles eran? Comunicación y... Cooperación. Cooperación. O sea, con lo que acaba de contar de Thompson, ¿no? O sea, que se está lleno de... Se establece, o sea, primero, ese mercado. Se forma hasta una regla de comunicación mínima, ¿no? Y de cooperación, ¿no? O sea, el esquema... Es que de eso nos estuvo hablando... ¿Así hay... ¿No? Sí. Oye, y por cierto, ¿hay arte que no sea en tiempo real? ¿Se puede hacer hace el tiempo real? O sea, el tiempo real. Es que es una... La pintura... El pintor pinta en su casa y después... ...lo se pone en... Ah, ya ya ya. Y si un pintor participa en un painting... ...va a estar... ...el hecho de pintar... ...va a ser... Ya ya. Ajá. Sí, o sea, no... El pintor ha acabado. Sí, o sea, no... El pintor ha acabado. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora... Hemos trabajado, pues, el viernes por la tarde y el viernes por la mañana y el viernes por la tarde. Y... Pues no hay nada predefinido. Solo los actores tienen algunas frases de un... ...en una poesía de Mario Benedetti. Y todos tienen una para... ...que asejar cada uno. Y es lo único que hay predefinido. El resto se va a hacer en el momento dependiendo de... ...de lo que propongan y de lo que... ¿Pero cómo es el proceso del taller? ¿Cómo empiezas el taller? El taller empieza... ...pues diciéndoles... ...yo voy a utilizar unos signos... ...que sirven para abrir material... ...y vamos a aprender la certificación de esos signos. Yo voy a decir siempre quién, qué y cuál. Entonces... ...quién... ...todo. ...qué... ...nota larga... ...ahora. Hacemos. Desde el primer momento se empieza... ...a tocar y ya... ...hay veces... ...más fácil hacerlo practicando... ...que haciendo la aplicación... ...como a la vez... ...que da más... ...así... ...se entiende mejor... ...o es mucho más fácil... ...que estar... ...paraciendo. Bueno, pues... ...sabéis... ...¿sabéis dónde está el... ...el teatro? ¡E哪 uno... ...teatro? No? 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 Fun.